El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, defendió el presupuesto asignado al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el desarrollo del proceso electoral de este 2024 en el estado de San Luis Potosí. Ocurren confusiones, como que los partidos políticos dicen cómo vamos a ajustar nuestras prerrogativas con 100 millones. Los partidos políticos tienen más de 200 millones de pesos de prerrogativas. El gasto ordinario o normal del CEPAC, su funcionamiento ordinario, tiene más de 50 millones de pesos. Es decir, traemos un presupuesto global de más de 380 millones. Dentro de eso se contempló 100 millones de pesos para lo que es en forma específica el proceso electoral. Tomando en consideración que en el 2021 se ejercieron o se entregaron 128 millones. Ahora dirás, ¿por qué entonces 28 millones menos? Bueno, porque ahora nada más tenemos dos elecciones, ayuntamientos y diputados. En el 2021 fue también la elección de gobernador. ¿Cuánto te cuesta una elección de gobernador? Es así de simple este ejercicio. De esa manera, el funcionario aseguró que de ser necesario se podía generar una represupuestación para que se garantice el ejercicio electoral. No hay que andar echando tanto brinco estando el piso tan parejo. Ya le hemos dicho en forma reiterada y sistemática, inclusive en forma directa a la presidenta del CEPAC y a las autoridades colegiadas que involucran ese organismo, que si eso no fuera suficiente existen los mecanismos de represupuestación para ampliar esos presupuestos. Por eso te digo en forma categórica que el proceso electoral financieramente está garantizado. Aclaró que ello se podría dar siempre y cuando se justifique el gasto que se determinó desde un inicio. No en un solo momento vas a ejercer los 100 millones. Apenas acaba de dar comienzo y termina en septiembre. Conforme se vaya requiriendo, nosotros vamos a ir fondeando siempre y cuando te justifiquen que ya han hecho uso transparente y puntual de ese monto de dinero. No es un dinero de nosotros que el Estado diga, bueno, te voy a dar más. Es un uso racional que además así nos obligan las normas de contabilidad gubernamental ser racionales con el ejercicio del gasto público y tan pronto nos justifiquen, bueno, les vamos a ampliar el presupuesto, pero no para bonos a discreción que se repartan a la hora de que terminen y que quede ahí un gasto o una cantidad sin ejercicio. Torres Sánchez hizo un llamado a las autoridades electorales para que exista un trabajo coordinado entre los diferentes entes y se cumpla con un proceso democrático. No hay que hacer tanto enredo, la verdad, de las cosas. Yo de verdad invito a todas las autoridades que se pongan a trabajar, ya que empiecen con sus procesos, que trabajen en la democracia, porque el ejercicio del gasto público para la democracia está garantizado. Gracias. 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 Gracias.